Bienvenidos a las instalaciones de Incibume para conocer las condiciones del tiempo para este día martes 25 de febrero. Como podemos observar y se había pronosticado, se presentaron algunas lluvias importantes en lo que es la región sur hacia la parte suroccidental del país en las últimas 24 horas. En cuanto al acumulado de lluvia, resalta el departamento de Izabal hacia la franja transversal del norte donde llevamos los acumulados de este mes más importantes. Seguimos con temperaturas altas en el territorio nacional, pronosticamos temperaturas en el orden de 36 a 38 grados para la región nororiental del país, 35 a 37 para el departamento de Petén, 34 a 36 la región sur y la meseta central que incluye la ciudad capital con temperaturas en el orden de 27 a 29 grados. Persiste el enfriamiento nocturno, hemos amanecido con temperaturas mínimas en el altiplano occidental de 0 a 2 grados. Podemos observar como la presión atmosférica ha disminuido, esto favorece a que la condición se mantenga el día de hoy cálida y brumosa en la mayor parte del territorio nacional. Muy importante tomar en cuenta que a partir de mañana en la noche del día miércoles, la condición empieza a cambiar incrementando la nubosidad y la posibilidad de lluvias en regiones del norte. Esto es favorecido por el acercamiento de un frente frío de características moderadas a lo que es el Golfo de México. Podemos observar como la presión gradualmente incrementa a partir del día de mañana, pudiendo alcanzar velocidades del viento para jueves y viernes entre 40 y 50 kilómetros por hora. Podemos observar como el frente se va acercando al Golfo de México, los nublados que mantenemos en la región sur, que a medida que la temperatura incremente el día de hoy martes, puede favorecer con las lluvias que puedan presentarse de corta duración del sur al centro del país. Esta es la lluvia prevista para el día de hoy martes. Para el día miércoles se ve claramente el incremento en la posibilidad de lluvias para regiones del norte y para el día jueves, donde hay persistencia en lluvias para la región caribe del país. Esto es lo que tenemos para informarles. Les deseamos un feliz día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!